Te vas a quedar con las llaves de estar conmigo Harás como siempre, como que no me has conocido Te vas a quedar con las ganas, o te hago un sitio Que no conoce la gente, desnúdate que yo no miro Déjame que te lleve hasta el muelle ¿Dónde vas? Tus casos perdidos Déjame que esta noche me encuentre Tu corazón sobre el mío Vas a quedar con las ganas de estar conmigo No me da miedo perderte, porque nunca te he tenido Te vas a quedar con las ganas que mueve los hilos Porque siempre bailo sola, ya hecha patadas hasta conmigo Déjame que te lleve hasta el muelle ¿Dónde vas? Los casos como el tuyo y el mío Déjame que esta noche me encuentre Tu corazón sobre el mío Vas a quedar con las ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!